El pasado sábado José Ramón Moreno participó en la marcha de la Diversidad Mazatlán 2016 que se llevó a cabo sobre la Avenida del Mar, donde se exigía respeto, tolerancia e igualdad entre todos los seres humanos. Hoy está en la posibilidad de ser atendido en la especialidad de tercer nivel en microcirugía plástica en Ciudad Obregón, después de haber sido atacado con una botella la madrugada del domingo, al momento de llegar a un convivio en la colonia Klein. Sí, iba saliendo del trabajo, acababa de bajarme de la unidad, no hacía ni 10 minutos, me bajé de la unidad, caminé unas cuantas casas y estaba el convivio de mi amigo. Cuando llegué saludando a todos, felicitar a mi amigo, estaba mi mamá ahí presente, me senté a comer ceviche a gusto con mis amigos, no estaba tomando, todo estaba tranquilo. Cuando en eso, como te digo, escuchamos todos el quebrar de la botella y yo escuché el grito de cuidado y como te refiero, yo volteé y cuando volteé, pues él se abalanzó sobre él. El joven de 22 años de edad y que actualmente es estudiante del quinto semestre de la licenciatura de educación primaria, niega tener trato alguno o haber cruzado palabra con el atacante. José Ramón platica que al ver que el atacante se dirigía hacia su persona, trató de detenerlo, pero solo tuvo tiempo de evitar que los pedazos de la botella lastimaran su cuello. Yo alcancé a reaccionar con la mano y la aventé con mi mano, su mano la aventé, entonces no alcanzó a irme acá, sino que iría todo esto. La verdad no sentí, yo sentí un pequeño rasguño X, cuando en eso me balanceé, me caía el suero y él salió corriendo. Cuando yo con mi mano izquierda me senté, me sentí un pozo y ya vi toda la sangre saliendo. De inmediato lo llevaron a las instalaciones de Cruz Roja Mazatlán, donde le suturaron la herida y posteriormente fue trasladado al hospital del IMSS, donde actualmente se encuentra en el tercer piso en el área de hospitalización hasta su recuperación. José Ramón comentó que desconoce por qué la agresión, pero no descarta la posibilidad de que se trate de un acto homofóbico. Señaló que ante este hecho ya interpuso la denuncia correspondiente. Yo soy muy alegre, soy muy, me fascina bailar, me fascina ayudar, leer, o sea, yo no me meto con nadie para que nadie se meta conmigo. En las redes sociales puedo ver la descripción de mis amigos hacia mí, ¿qué más puedo decirte yo? O sea, levanté denuncia ya contra esa persona. De corazón yo ya lo perdoné, o sea, no le guardo rencor. Pero puse la denuncia porque esto no debe quedar impune. Si uno no denuncia, entonces eres cómplice. Hoy fue esto, mañana puede ser mi vida o la de otra persona. Él tiene que pagar por lo que hizo. José Ramón hace un llamado a la ciudadanía en general a valorar la vida, a ser respetuosos y tolerantes, pero sobre todo, a ser feliz. Que no tengas miedo a no ser diferentes, a ser auténticos, a luchar por lo que ellos quieren, por lo que desean y por quienes desean ser, siempre y cuando no dañen a terceras personas. Esto no es nada. Mi luz sigue viva. Mi vida está aquí y voy a seguir luchando por lo que quiero y por lo que deseo. Voy a cumplir mis sueños y mis metas y todos podemos lograrlo. O esto no es nada. Vienen cosas peores, pero se van a superar. Estoy vivo porque todavía tengo una misión en este mundo que cumplir. Con imágenes y la edición de Eric Bandilla, reportó para las noticias Paloma Gutiérrez.